bien hace años empecé a grabar un vídeo exactamente aquí y como pueden ver esa tienda sigue ahí es una tienda telefónica y me pidieron que hiciera este recorrido otra vez para ver que había cambiado y bueno pues espero que les guste el recorrido y es el mismo exactamente que hace siete años creo o algo así y estamos en noris plaza como deben de saber y pues no creo que haya cambiado mucho algunas tiendas se fueron algunas tiendas regresaron pero básicamente es todo un baile que estaba aquí antes que se llamaba se llamaba el atlanta pitch ya no existe ahorita vamos a pasar por ahí ahora parece que lo van a hacer cines van a hacer cines y bueno aquí metieron tiendas nuevas tiendas de descuento había un buffet justamente después de esta tienda había un buffet chino no recuerdo el nombre hace poco lo cambiaron y pusieron uno nuevo ya que estaba en muy muy mal estado la comida estaba pésima y bueno ya lo renovaron no sé si sean los mismos dueños pero ya está un poco mejor aquí estaba el mercado del pueblo se llamaba así igual lo cambiaron supongo que cambiaron de dueños cambiaron el nombre y se llama farmers market simplemente siempre está lleno a todas horas todos los días y estamos en febrero febrero del 2020 ese goodwill siempre ha estado ahí es una tienda en donde vienes y donas cosas que ya no necesitas y ellos las venden no sé con qué fin todo esto ha estado aquí desde que yo conozco esta área el dólar también la gente mira raro que el carro traiga las cámaras pero es la única forma y ese es el baile que les digo se ve allá a lo lejos una fachada roja aquí del lado derecho me parece que se dona sangre estas tres tiendas igual desde que yo me acuerdo están aquí un baile un bar una cantina que se llama acapulco y este es el para los años de ese complejo solo y ese es ahora van a ser cines como les repito pero llevan ya se tardaron bastante en estar remodelándolo y este centro comercial o como quieran llamar esta plaza siempre está llena siempre a cualquier hora todos los días hoy hace frío es domingo y pues la gente sale a comprar su comida para la semana me paré un momento a quitar una cámara que tengo ahí arriba pero bueno seguimos con dirección a plaza fiesta aquí antes hace muchos años en esta esquina era un restaurante lo quitaron y ahora es una clínica está muy lleno como les digo muchísimo taxista siempre ha habido taxis pero en los últimos años ha incrementado muchísimo a pesar de que están estas aplicaciones de uber o lyft sigue habiendo mucha mucho trabajo para los taxistas y eso es bueno para todos sale el sol estamos en atlanta georgia febrero del 2020 perdón enero del 2020 me cojo que chingados estamos en enero del 2020 ya casi en febrero vamos rumbo a plaza fiesta viendo los cambios que hay por aquí los cambios que me vienen a la mente de momento se los voy a ir diciendo pues espero que les guste el video si tienen alguna otra área en donde quieran que vaya a recorrer con las cámaras para que se acuerden de cuando estuvieron por acá pues díganme y con gusto voy y lo hago ahora si prometo no tardarme 7 años en subir otro video pero aquí vamos bueno y esta es la view from highway bueno y esta es la view from highway bueno si lo que ha cambiado es que pusieron camellón aquí en medio pusieron este camellón porque había muchos accidentes y estos cruces peatonales entonces tú le aprietas el botón se ponen las luces y puedes cruzar cómodamente el límite sigue siendo 45 millas por hora y del lado derecho antes había departamentos y ahora es un asilo de ancianos aquí siguen estos cruces peatonales es solo en este tramo en cuanto a la policía la policía por aquí no está muy 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 pesada todo el mundo dice que en esta área está muy pesada que la policía es muy muy pinche agresiva pero pues no honestamente no maneja bien respeta las señales respeta los límites y no tendrás ningún problema te lo aseguro del lado derecho sigue habiendo un lavado de autos aquí está cerrado una gasolinera y antes donde estaba el mcdonald's ya no está lo quitaron hace años que no está ahí y no han hecho ningún otro negocio ahí lo reubicaron justo enfrente de esta tienda es un mini super que se llama Kroger y está aquí del lado derecho el mcdonald's está un kentucky fried chicken y ya vamos llegando a plaza fiesta mucho tráfico es domingo y plaza fiesta está a reventar hoy lo que es viernes y sábado y domingo plaza fiesta está llena nada cambia nada cambia no cambia mucho del lado derecho aquí en la donde vamos a dar vuelta a la izquierda del lado derecho sigue estando un lugar que se llama folis es entretenimiento para adultos y siempre de lunes a viernes este lugar está muy lleno siempre 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 no hay día que no mucha mucha gente no me explico cómo cabe tanta gente en ese lugar está muy pequeño se ve por fuera y pues qué les puedo decir de plaza fiesta bueno ahí enfrente está una tienda de arroz que venden ropa muchas cosas esa no estaba ahí y ha estado en muchos cambios plaza fiesta abre una tienda sierra abre otra y sierra hicieron un poquito más amplio adentro donde venden es otra área de comida y otra área para más vendedores esta tienda que está aquí enfrente es nueva la abrieron hace tal vez dos semanas y al lado derecho pegado a esta tienda está un gimnasio que se llama Planet Fitness en la esquina está una clínica de niños y al lado derecho pegado a esta tienda aquí hicieron un sitio de taxis esto no estaba, había estacionamientos pero lo acondicionaron para los taxistas porque les digo que hay bastante, hay bastante gente hay bastante trabajo para los taxistas como pueden ver no ha cambiado nada está el aredo está una tienda de teléfonos que se llama Cricket y Metro PCS lo que pasa es la ciudad Pura, pura banda aquí, puro hispano Creo que un 97% De los que vienen aquí a esta plaza Son hispanos Esta es nueva Tendrá dos o tres añitos que la abrieron Ahí está la Quick Trip Es una tienda de autoservicio Bueno, no es autoservicio Echas gasolina Puedes comprar algo para tragar Hay cocinas adentro Tendrá dos o tres añitos que la abrieron Tendrá dos o tres añitos que la abrieron El abrieron El abrieron Aquí en la esquina hay una panadería Siempre ha estado ahí Bueno, ha habido diferentes Son ya diferentes Tipos de panadería Pero panadería al final de cuentas Esta es la parte Yo creo que de atrás de Plaza Fiesta Justo ahí está un autobús Esos autobuses van rumbo a México Aquí está un discolandia Sigue llamándose discolandia Pero ya no venden discos Venden ahora puras cosas Como típicas de México Cosas hechas a mano Chales, rebozos, sombreros Artesanía mexicana Pero pues no, ya no encuentras ni un disco Creo que sí se ve a través del vidrio Les digo que siempre está bien lleno No sería hoy Sábados o domingos Esos son los autobuses que les digo Nada que ver con los mexicanos Allá están muy bonitos Aquí no Aquí no No Pero ya no 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 y bueno básicamente es todo lo que se puede mirar de plaza fiesta del lado izquierdo sigue habiendo un aeropuerto pequeño ojalá les guste el vídeo estamos en siñón pero pues intenté mostrarles lo más lo que más pude bueno señoras y señores se terminó el video muchas gracias por verlo ojalá que les guste si no les gusta pues como les dije en el primero les subo otro si quieren estén bien les mando un saludo desde Atlanta Georgia